Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como las feministas perdían su amor propio en la Puerta del Sol, cuando me acordé de una de mis pelis preferidas, Men in Black. Y es que el agente J me ha hecho reír con sus chistes y su encantadora forma de ser desde que comenzara esa franquicia allá por el 97. ¿Cuánto ha llovido ya? Y me pregunté, ¿qué pasaría si osáramos a hacer un remake de Men in Black sustituyendo al agente J por un actor blanco? Pues lo que os imagináis, nos cabrearíamos todos un montón. Porque si para algo sirven los rasgos identitarios, es para definir la imagen que tenemos de un personaje. Y bueno, además, si alguien se atreviera a sustituir por un actor blanco al personaje interpretado por Will Smith, sería tachado de racista y de xenófobo. Pero, desgraciadamente, parece ser que esta misma lógica no se puede plantear en un sentido inverso. Así, una vez más, la realidad supera con creces mis pesadillas más distópicas. Pues, al parecer, Warner DC se está planteando cambiar de raza a Superman, que ahora será negro. ¿Qué digo yo? ¿Qué costaría ser un nuevo superhéroe que nos gustara todo, afroamericano, y dejar a Superman tal y como lo recordamos? ¡Adelante con la intro! Y es que ya lo sugirió el actor Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, pues él cree que Superman debe de ser representado por un actor negro. Que, por cierto, La Roca, que carece de formación política y económica, se quiso presentar a la presidencia de Estados Unidos con unas propuestas que harían las delicias del mismísimo Pablo Iglesias. Johnson nos dice que, Cuando hay seres humanos que están sufriendo de cualquier cultura del mundo, es una indicación de que debemos parar. Seamos considerados, empáticos y siempre cuidemos de la gente. Y al final del día, todo se reduce a eso, cuidar de los demás. Y es que, yo creo que La Roca concibe a su país como una inmensa ONG, que debe estar al servicio de todos los ciudadanos del mundo. Cualquiera debería, según su criterio, poder entrar en Estados Unidos y que le den una paga. Pero él, que es millonario, no dona todas sus riquezas y sus propiedades a la caridad. No. Jo, con lo bien que me caía este tipo, ya ha resultado ser un aliade y un progre. En fin. Irónico cuanto menos, que alguien que va de tipo duro, exija un estado paternalista que nos tenga entre algodones. Cuando Estados Unidos, se supone que es la tierra de las oportunidades y de las libertades. Y el país que más incentiva la meritocracia. Volviendo a Superman, Dwayne Johnson nos dice que lo que importa no es ser fieles al personaje ni al guión. Ni que le guste al público objetivo, no. Según Johnson, lo importante es la diversidad. No le parece lo suficientemente diverso que Clark Kent ni siquiera sea un ser humano, sino un extraterrestre kriptoniano. Tampoco parece darse cuenta de que su propia fama no se debe a su origen étnico hawaiano, sino a sus méritos en papeles de acción, que le han convertido en un estereotipo, el de chico duro que reparte mamporro. Veamos qué dice la nota. ¿Es tiempo para un Superman negro en el cine? Dwayne Johnson cree que sí. La diversidad en el cine y la televisión es algo muy presente en estos días. Dwayne Johnson opina que la industria ya podría darle la oportunidad a un Superman negro. Cambiar de raza o sexo a un personaje no mejora necesariamente la concepción que la sociedad vaya a tener del colectivo en cuestión al que pertenezca. Los seres humanos somos animales empíricos, que en base a nuestras experiencias creamos prejuicios para dar respuestas inmediatas, como por ejemplo, que es más fácil que un politoxicómano te intente asaltar a que lo haga un señor con traje y corbata, al margen de que existan excepciones y que generalizar sea malo. Más bien, lo que podría dar visibilidad a los afroamericanos es la creación de un nuevo personaje que no sea plano ni que viva de suplantar al Superman antiguo que todos conocemos. Es decir, si para ellos el origen identitario es tan importante, debería molestarles más que no se creen personajes que reflejen la diversidad actual, en lugar de intentar cambiar el pasado imponiendo una narrativa que no se corresponde con lo que todos recordamos. Pero el artículo de Tomatazos sigue. La supremacía blanca en el cine de superhéroes... Vaya, no sabía que los cómics los dibujaba el Ku Klux Klan. Es algo indiscutible. La gran mayoría de películas de este género son protagonizadas por hombres y mujeres... Bueno, por lo menos hemos conseguido que se den cuenta que las mujeres también protagonizan películas de superhéroes. Caucásicos, que muy pocos se preocupan por la adición de actores diversos, algo que cualquier relato de hoy en día necesita, si es que quiere tener alguna repercusión en la industria del entretenimiento. A lo mejor, esto se debía a que cuando la industria del cómic fue creada, la mayoría de occidentales eran blancos. No se había producido la revolución en los transportes actual, ni los bus migratorios entre culturas. La industria del cómic sabía cuál es su público objetivo y trataba de crear personajes con los que el lector pudiera sentirse identificado. Esto no buscaba defender ningún tipo de supremacía, ni mucho menos invisibilizar a nadie. Solo eran el fiel reflejo de la época en un país en el que la mayoría de los ciudadanos eran blancos. Pero veamos el origen del Superman negro, porque al final no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Según Tomatazos, el Superman de pie en oscura no es algo ajeno a las historietas de DC Comics. En el multiverso, específicamente en la Tierra 43, existe Calvin Ellis, un hombre de acero que proviene de Krypton. A diferencia de Clark Kent, quien es un periodista algo atolondrado, Ellis es negro y además presidente de los Estados Unidos. Al igual que el Superman convencional, también aterrizó en la Tierra para escapar de la destrucción de su planeta natal. El personaje está abiertamente inspirado en la figura de Barack Obama. Super combo progre, y es que Superman negro no es una invención de ahora, sino que proviene de un cómic basado en Barack Hussein Obama. Sí, el presidente, que cuando era interpelado por deportar hispanoamericanos o bombardear países árabes, apelaba, como hizo en campaña, a su origen étnico, mitad afroamericano y mitad blanco, para refugiarse de las críticas y hacer las delicias de los medios de comunicación. Que le quitaban hierro al asunto. A todos sus errores, porque bueno, era el primer presidente negro de los Estados Unidos. Es significativo que el cómic y el cine hayan pasado de admirar al ciudadano de a pie que hace frente a la adversidad por sí mismo para rendir pleitesía al político, ese ser en el que nos obligan a delegarle todos nuestros derechos y libertades para que decida por nosotros, cobrando además por ello, jugosas sumas de nuestro dinero como contribuyente. Se nota que la imagen que tenemos del político está tan sumamente denostada que necesitan su buena dosis de propaganda. O peor, que hay personas que confían tan poco en sus propias capacidades que necesitan a un político al que seguir como si fuese el mesías o en este caso un superhéroe, a cambio de cosas gratis. Y es que lo que se sabe hasta el momento es que el actor Michael B. Jordan, el villano de Black Panther, se reunió con Warner para negociar su posible papel en Superman. Confirmado, Michael B. Jordan se reunió con Warner Bros. para ser Superman. Tal como los rumores habían señalado, sí se buscó que el actor se volviera el hombre de acero. Bueno, no sabemos si para interpretar al Superman alternativo, Calvin Ellis, o para interpretar directamente a Clark Kent. Cualquiera de las dos opciones es nefasta. La primera, por ser un superhéroe, como dije antes, inspirado en un político que nada tiene de envidiable y que evidencia la total falta de autoestima y el síndrome de Estocolmo que tiene la mayoría de la juventud millennial. Pues según la web Dinero, por ejemplo, para los jóvenes, Barack Obama es la sexta persona más admirable del mundo. Segundo supuesto, que interpretara finalmente a Clark Kent, estaríamos ante el mismo hecho que cuando nos enteramos que a Ariel la iba a interpretar una actriz negra. Desproveer a un personaje querido por todos de un rasgo que lo define y que todos recordamos. Este caso me hace especial gracia, porque los perirrojos sí que son una minoría, mientras que los negros son más numerosos que los blancos a nivel global. ¿Quién necesitaría más representación y visibilidad, como dicen estos progres? También me hace mucha gracia que cuando, por ejemplo, Disney hace una peli live action de animales, todos se parecen un montón a los personajes de animación que todos recordamos de nuestra infancia. El pequeño Dumbo es igual al de siempre. La dama y el vagabundo son idénticos. Balú, Bagheera, Simba y Mufasa son similares a los originales. Sin embargo, esta tiene que ser Ariel. Por no mencionar, el Aquiles Negro de Troya Fall of City de la BBC, cuando en la Odisea de Homero se menciona que tenía los cabellos rubios porque el rubio se equiparaba al dorado y el oro es el color de los dioses del Olimpo. Lo grave de todo esto es que lo que hace que este actor pueda conseguir finalmente el papel no son sus dotes interpretativas, sino el color de su piel. ¿Se os ocurre algo más racista que lo que estos supuestos antirracistas hacen? No sé, cuotas raciales, espacios seguros, papeles por ser de X raza... En conclusión, de momento no está confirmado que el actor vaya finalmente a interpretar a Superman, pero estos social justice warriors claman por cambiar todo como un calcetín, sin entender de contextos ni significado. No tengo personalmente ningún problema con ver actores negros en el cine. En Men in Black me encantó el papel que hizo Will Smith. Lo que pasa es que esto no trata de eso, de crear personajes icónicos de la raza que sean, sino de hacer ingeniería social y propaganda mediante el cine. Es evidente que vivimos en una sociedad más abierta y cosmopolita que nuestros antepasados. Lo que no tiene sentido, insisto, es destrozar nuestros recuerdos en lugar de hacer papeles nuevos. Una persona, al margen de su origen étnico o su orientación, es perfectamente capaz de protagonizar gestas. Parece que se han quedado escasos de ideas en Hollywood y solo son capaces de hacer refritos de pelis antiguas cambiando la identidad racial o el género de los personajes y dándole un barniz de buenismo y de progresismo al largometraje, intentándonos colar una agenda política en la que el villano encarna al heteropatriarcado blanco capitalista opresor y los buenos son siempre oprimiditos. Creen que dando esta dádiva a las minorías, esta limosna de condescendencia se abrirán a nuevos mercados sin valorar cómo puede sentirse el cinéfilo al que le cambiaron a su personaje favorito de la infancia. Muchos afroamericanos ya se sentían representados por el Superman de toda la vida sin necesidad de que se lo cambien de color. De igual forma que muchos niños blancos tienen a Baltasar como su rey favorito por citar un ejemplo o yo misma con el agente J de Men in Black. Hablan mucho de que existe un problema con las razas y los únicos que parecen tener un problema con las razas son ellos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.